Parece mentira, pero un día más hemos visto historia del ciclismo de la mano de Jonas Vingegaard y Taddei Pogacar, Taddei Pogacar y Jonas Vingegaard. Uno por ganador en la jornada de hoy y porque medio sentencia el Tour de Francia y el otro por demostrar que es un campeón y que solo le vale la victoria en el Tour de Francia. Hemos vivido una ascensión histórica, esa es la palabra, es que los seguidores de otros deportes pensarán que exageramos sin caer en algún vídeo de ciclismo, todo el día historia, todo el día tremendo, todo el día magnífico. Créedme, hace 10 años esto no lo decíamos cada día, es más, prácticamente nunca y sobre todo en el Tour de Francia. Entonces es cierto, lo de hoy es historia, la subida a Plato de Bell que hemos visto es una absoluta animalada, es que te quedabas embobado en el televisor incrédulo, es la palabra, incrédulo, como ha empezado la subida a Mateo Jorgensen dejando ya prácticamente el grupo en los 10 primeros de la general, los 8 primeros te diría incluso, hemos visto como los fugados que eran ciclistas, entre los fugados si no cuento mal había 7 podios en grandes vueltas y 2 giros de Italia, Jay Hindley, Enric Mas, 3 veces segundo en la vuelta, Richard Carapaz, podio en las 3 grandes vueltas y ganador del Giro de Italia en el año 2019, una calidad tremenda, partían con 2 minutos y medio de ventaja, pues bien, habrían necesitado para tener opción de ganar 6 minutos, porque el primero de los fugados ha sido Carapaz, ha quedado noveno a 5'41". Es decir, en el ciclismo de hoy en día, si Pogacar o Vingegaard quieren, tú no ganas, es así de simple y así de sencillo y la verdad es que la actitud de hoy de Pisma y de Vingegaard en concreto es digna de aplaudir, aunque no les haya salido bien. Yo al final, obviamente, yo no y todos los que lo hayamos visto, podemos llegar a la conclusión de que se han equivocado, pero también es cierto que la manera en la que se había hecho daño en el pasado a Tadi Pogacar era esta, endureciendo en las jornadas largas y esperando que Pogacar, pues bueno, cediera un poco en puertos tan, tan, tan constantes como Plato de Bell. No ha sido el caso, Vingegaard no está tampoco al 100%, pero en cualquier caso, la etapa es histórica. El cuarto de la general está ya a más de 10 minutos, que creo que es Joao Almeida todavía, lo mantiene en el cuarto lugar. Ha perdido más tiempo hoy Carlos Rodríguez, lo hemos visto un poco peor y, bueno, Mikel Landa, que ha quedado cuarto en la etapa, ha entrado a 4 minutos y pico. O sea, se han sido las diferencias, es que no te diría que ni de otra época. Yo es que no he visto algo parecido entrando todos los ciclistas de uno en uno. Los primeros que han entrado juntos, creo que han sido Wittrago y Carlos Rodríguez, a 5 minutos. Pero es que realmente no han sido muchas diferencias. Entre Carlos Rodríguez y Almeida, a lo mejor ha habido un minuto o menos. Están bastante apretados en la general. La cuestión es con los dos de arriba, ¿no? Especialmente con Tadi Pogacar, que ayer, 13 de julio, conseguía su etapa 13 en el Tour de Francia y hoy, 14 de julio, casualidades de la vida, consigue su etapa 14 en el Tour de Francia. Una leyenda del ciclismo que va camino de su tercera victoria general en la ronda francesa. Y bueno, es que la jornada empezaba subiendo el Peyresur, lo que parecía que iba a ser un puerto perfecto para que se formara una fuga de escaladores, como más o menos ha sido así. Y bueno, pues que ellos se disputaran la etapa, ¿no? Pero los planes de Bisma, hoy Bisma, ayer era UAE el equipo que imponía ritmo y que quería ir a por la etapa, hoy ha sido Bisma, el equipo que quería ahogar a todos sus rivales y especialmente a Tadi Pogacar. No lo han conseguido. Lo que han conseguido es que los fugados no hayan tenido ninguna opción y eso que han empezado, como he dicho, con dos minutos y medio la ascensión final, escaladores tremendos que en otros años en los que estos no estaban peleaban por grandes vueltas. Sí, de hecho, las han ganado, como comentaba, pero es que contra estos dos no hay opción. Y hoy Vingegaard ha querido intentar ganar el Tour de Francia, pues lo que ha intentado, Vingegaard a 10 kilómetros para el final atacado, eso en el ciclismo moderno no se ve. A 10 kilómetros para el final significa 30 minutos incluso más de esfuerzo en un puerto tan constante como Plateau de Bell, ¿no? Vamos a ver si incluso menos porque el récord de Pantani, que eran 43 minutos y 28 segundos, no tengo el dato todavía porque estoy grabando, es que prácticamente no han cruzado ni los 10 primeros en la línea de meta porque con estas diferencias he visto cruzar al último a Félix Gall, pero bueno, que lo más probable es que hayan batido ese récord de Marco Pantani y diría que con bastantes solvencias. Un poco mi sensación porque, ya digo, como ha entrado Jorgensen a Plateau de Bell es que les han metido un minuto en cuestión de 500 metros a los que iban por delante, a los fugados, ¿no? Ha sido una absoluta barbaridad la subida y la etapa que ha hecho Bisma con los pocos efectivos que tenía, que yo creo que ese ha sido un poco el fallo del plan. Lo suyo es que Jorgensen no hubiera tenido que estar tirando desde el inicio de Plateau de Bell, sino que ahí hubieran tenido a otro hombre y Jorgensen se hubiera encargado pues de retrasar un poco más el ataque de Vingegaard, ¿no? Que igualmente hemos visto que Vingegaard no está mejor que Pogacar, pero bueno, por lo menos yo creo que atacar a 10 de meta es demasiado, un all-in demasiado arriesgado, ¿no? Como la propia palabra dice, no sé, yo creo que no hay nada que hacer. Cuando Pogacar, perdón, está en este estado de forma, está en estado de gracia y tiene esta confianza, estas piernas que tiene, simplemente te queda pues, oye, intentarlo como lo ha hecho Vingegaard, que es el único que claramente puede intentar batir o ha batido a Pogacar, y el resto pues nada, marcarse su ritmo, como ha sido el caso de Benepoel, que está haciendo un tour magnífico, se afianza a la tercera posición y ahora ya sí que yo digo, me apunto tarde, pero ahora sí que lo digo, que es claramente el favorito y que tiene muy amarrado ese tercer puesto y yo siempre dejaba ese margen a la duda por jornadas como la de hoy y la verdad es que los escaladores puros que podían aspirar a estar a esa altura como Mikel Landa, que es su compañero de equipo, o Carlos Rodríguez, pues no han estado a ese nivel, ¿no? Tampoco Adam Yates, que podía ser un ciclista que ahí al tran tran se fuera metiendo en la pelea por el podio, parece que sí que está en la pelea por el cuarto puesto, pero no por el podio, ¿no? Entre Benepoel y Almeida hay prácticamente cinco minutos, entre tercer y cuarto puesto, con lo cual esa batalla en el tour parece que ni siquiera la vamos a tener, lo cual habría sido por lo menos entretenido, ¿no? Después de que el tour haya quedado, parece, parece que ha sentenciado, pues bueno, veremos cómo se afronta esta última semana, mañana día de descanso y bueno, pues a seguir disfrutando porque la etapa de hoy, yo no quiero exagerarlo demasiado, estoy en caliente, la acabo de ver, pero desde luego porque por lo menos la subida de plato de Bel es la más animal, por usar un adjetivo distinto, la más bestia, que he visto en los últimos diez años seguro. Tendría que irme a la época quizá de Contador, Raspusen, alguna subida de esas, Andy Schleck, es que no, yo creo que no, no es de este estilo, son otro tipo de gestas que consiguieron en aquel entonces. Tourmalet 2010, una subida así a dúo, ¿no? Entre Schleck y Contador, hoy vi llegar Pogacar, pero es que creo que van con otra marcha, van con otra marcha estos dos y bueno, pues así queda el Tour de Francia, con Pogacar casi tres minutos, no, más de tres minutos, tres minutos y nueve segundos de ventaja sobre Jonas Wienegaard con MN Poole a cinco minutos y diecinueve segundos, en fin, el Tour de Francia parece, parece, visto para sentencia, aunque dando todavía dos grandísimas jornadas de montaña y una crono final, así que, bueno, tres minutos, no sería la primera vez que se lo remontan a alguien, que se lo digan en el Giro 2018 a Simon Yates, por ejemplo, sin ir más lejos, aunque, bueno, no vamos a comparar a Simon Yates contra Pogacar, ni tampoco, bueno, pues la superioridad que tenía Chris Froome con respecto al resto, ¿no?, en aquellas vueltas de hace ya más de un lustro, ¿no?, dónde ha quedado Chris Froome y dónde han entrado o cómo han entrado estas nuevas generaciones. En fin, a descansar todos, ya sabréis si tenéis podcast cada día incluido en los días de descanso, mañana en abierto, y, bueno, pues afrontar esta última semana, pues con ganas, con energía y, sobre todo, pues a seguir viviendo estas exhibiciones que hoy en día nos parecen ya normales, lo hemos cogido como una rutina, pero os aseguro que dentro de diez años, cuando cambie la generación y venga otra, que va a ser peor, seguro, es imposible que sea igual, ya no digo mejor que sea igual, pues recordaremos, pues recordaremos con nostalgia, pues esta generación tan ofensiva, estos tours tan agresivos por parte de Jonas Vingegaard y tadejpogachar, tadejpogachar y Jonas Vingegaard. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!